¿Unos, dos, tres? Bueno, doña Rubi, ¿qué ha decidido? Decirle un día como hoy, después, digamos, esto como lo decía usted ahora, usted no le va a devolver a su hijo, pero es una forma de hacer justicia y que este hombre ya no cometa más crímenes con otras personas. Sí, claro, nosotros nos sentimos muy satisfechos porque es un descanso, para nosotros es una tranquilidad, vuelvo y repito, muy inmensa, ya que, una, estos monstruos están capturados, dos, tranquilidad por los otros niños, tenemos muchos niños en nuestros sectores, tres, los niños les tienen mucho temor al cañadusal, los niños ya no quieren volver al cañadusal, porque sabemos que esto no termina allí, sabemos que esto apenas estamos empezando, ahí hay más, hay algo más, pero vamos avanzando, gracias a Dios, y nos sentimos muy satisfechos por ello. Sin embargo, ¿esto lo recomporta en parte de ustedes, estas tres capturas? Claro, claro, vuelvo y te repito, estamos, esa mañana lloramos, saltamos de alegría, nos erizamos, pues como dice Amparo Grisales, me ericé, pero es la alegría, de la tranquilidad que uno siente, del poder dormir al menos uno tranquilo, al saber que esos monstruos ya están capturados. Gracias, doña Rosa. Dale, gracias.